¡Hola, hola chicas! El día de hoy les traigo nuestra colección pasteles de la marca Guapísima. Esta colección cuenta con tres acrílicos, chicas, los cuales vienen enumerados. Aquí están nuestros tres acrílicos. Vamos a conocerlos juntos, chicas, y aplicarlos para ver cómo es que nos quedan ya aplicados, ¿vale? Y comenzamos con el número uno. El acrílico número uno. ¡Ay, está bien hermoso! Este es nuestro primer acrílico. Vean qué bonito viene. Es, trae brillo, decoración en tono rosa. Vean qué tal. Es decoración muy finita en color rosa. Trae mucho tornasol, brillito. Está muy, muy padre. Espero que se alcance a apreciar en el video. Está muy bonito. Y vamos a aplicarlo. A ver cómo es que nos queda ya aplicado, chicas. Les va a encantar. ¡Me encanta, me encanta! Me encanta cuando saco colecciones nuevas que no repito de alguna otra marca o algo porque es algo muy lindo abrir lo nuevo. Aquí está nuestro primer acrílico. Es rosita, brillo, destello, decoracióncita. ¿Qué les parece? Espero que les guste, chicas. Nuestro primer acrílico pastel de la marca guapísima. No olviden, es de la colección de tres acrílicos, chicas, ¿eh? Vamos por nuestro acrílico pastel de la marca guapísima. Vamos por nuestro acrílico número 3. ¿Qué vendría siendo este? Es azul. Vean. Se ve bien padre. Me encanta, me encanta cómo se ven, ¿eh? Ok, pero vamos a aplicarlo así. Me encanta. Aquí está. Espero que se alcance a apreciar ese pequeño destello en azul. Se ve un poquito más el efecto tornasol, la verdad. Pero me gusta mucho este acrílico. A ver si se alcanza. A ver. Ahí está. Y vamos por nuestro tercer acrílico y último que vendría siendo este. Este viene en... ¡Wow! Estoy enamorada. Está súper lindo, súper padre. Viene tonalía naranja, destello, brillo, tornasol. Vean nada más lo hermoso que está este. De verdad, me encanta, me encanta este color. Les va a fascinar. Vean nada más. Yo enamoradísima. Vamos a aplicarlo, chicas. Vamos a aplicarlo para que ustedes observen cómo es que nos queda este color. Uy, estoy enamorada de este. No sé si... Mucho brillo. Mucho brillo, pero muy clarito. Eso es lo que lo hace ver muy bonito aquí. Vean. Me encantó, me encantó. ¿Qué tal? Aquí les dejo nuestro último acrílico en tonalías naranjas y con ese efecto tornasol. ¿Vale? Aquí está. Espero que les guste, chicas. Y pues mira, es la colección pasteles de la marca Guapísima. Son nuestros tres tonos. Azul, rosa y naranjita. Y pues no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les sigan llegando nuestras notificaciones. ¿Vale? Bye, bye, chicas. Un saludito. Un saludito. Un saludito. Chao. Un saludito. Un saludito. Gracias.